... Nueva edición del aula de literatura, José Cadalso, que tiene como protagonista hoy al escritor Benjamín Prado, a quien damos la bienvenida a San Roque. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. El aula de literatura esta tarde va a girar en torno a su última novela, Todo lo carga el diablo, que es la quinta de una saga que tiene como protagonista a Juan Urbano. A un profesor que investiga algunos aspectos de nuestra historia más o menos reciente, sobre los que yo creo que conviene volver a pensar, y que en este caso habla de tres deportistas, una auténtica, otra auténtica, pero que he tenido que inventarme, y otra que me he inventado del todo, las dos primeras son las dos mujeres españolas que participaron en unas Olimpiadas de invierno. Las Olimpiadas de invierno además del año 36, de la Alemania nazi, con Hitler y los jerarcas del Tercer Reich en los palcos, que además tienen la particularidad de que una era la gran atleta de izquierda republicana, era Margot Moles, una gran campeona casi imbatible, la otra era la que quedaba segunda siempre y a veces le arañaba algún título, en este caso una mujer de derechas, partidaria del golpe de Estado, incluso, además se llamaba Ernestina Maenza, y a las dos, sin embargo, se las depuró, las páginas de su vida se arrancaron del libro de historia de nuestro país, y yo me quise preguntar por qué entendía más el primer caso de la republicana, entendía menos el de la otra. Bueno, fue por causas morales, digamos, por rebelarse contra un marido que no pasaba a dormir mucho por casa habitualmente. Y la de En Medio de los Chichos, que es Caridad Santa Fe, que es la inventada completamente, pues que es una, me sirve para contar la vida de las mujeres y del país en general, pero en este caso concreto las mujeres, en la época republicana, donde se hizo un gran esfuerzo porque participasen al mismo nivel que los hombres en la vida política, académica, científica, cultural y también deportiva, a través de lugares como la Institución Libre de Enseñanza y como el Instituto Escuela, donde ellas estudian y terminan siendo maestras. Y después, a partir de ahí, pues la historia llega hasta el día de hoy. Es una historia muy larga que cuenta muchas de las cosas terribles que les pasaron a las mujeres cuando perdieron la libertad que les había dado la república y entraron en el horror de la dictadura que las sometía a un papel secundario casi, ¿no? Qué poco duro esa libertad y esos derechos que consiguieron durante esa época. Sí, lo que pasa es que en los momentos más duros es donde surgen las personas más valientes, las que se enfrentan con más fuerza, con más arrojo y con más desprecio casi de su propia seguridad, pues a las injusticias que sufren, bueno, y estamos ante luchadoras. Bueno, la novela también es un homenaje a las personas de edad, cosa que en un momento como este creo que tiene su interés, porque creo que lo que ha pasado en las residencias geriátricas de este país con la pandemia, y en concreto en Madrid, es un drama derivado de una acción política terrible. También creo que había una tara moral ya en nuestras sociedades que con respecto a todo aquello que no sea la edad contributiva, a los estados de hoy en día no nos interesan ni los niños ni los viejos, porque no contribuyen a pagar y no pagan encuestos, y entonces cada vez que sale una o un ministro de trabajo por la televisión lo que viene a decir es que estos tíos no se mueren, así no hay manera, ahora estamos aquí gasto farmacéutico, gasto en pensiones y demás, y yo lo que tengo en mente es que todas las civilizaciones que merecen esa pena han rendido culto a sus mayores, las han considerado el granero del conocimiento, los guardianes de la memoría colectiva, los tenedores de la experiencia, ahora lo que se les pide es que se mueren y dejen de molestar. Eso también es algo muy importante de esta novela, pero no voy a decir por qué, porque pertenece al misterio de la novela, no te olvides que las novelas de la serie de Juan Urbano en primer lugar son novelas de misterio, de entretenimiento, os tenéis que entretener, os tenéis que divertir, os tenéis que pasar muy bien y luego si se pueden aprender cosas pues también. ¿Algo de poesía para esta tarde también o no? Bueno, voy a publicar después de otros siete años un libro de poemas, yo creo que en octubre, y seguramente leeré algún poema, que además me he acordado que escribí hace bastantes años, en el que sale San Roque, porque yo aquí la primera vez que vine en mi vida, vine ni más ni menos que en compañía de Rafael Alberti, de mi maestro, que estaba recuperando un poco los paisajes de su infancia, perdidos en los 38 años de exilio, y a uno de los sitios donde vinimos fue a San Roque, y hay un poema que leeré, si me piden alguno leeré ese. Lo voy a pedir yo ya, vamos. Bueno, por pídelo y ya está, y entonces en ese poema se ha hablado de Alberti, y de San Roque, y de una tarde mirando las refinerías y demás. ¿Más anécdotas literarias y ya le dejamos que acuda al aula? Bueno, yo no podría contar 10 millones de anécdotas literarias, pero porque soy una persona que tiene mucha suerte, he tenido muchísima suerte en mi vida, ¿no? Cuando tenía 17, 18 años, entré en el bar de la esquina de mi casa, me encontré a Alberti y nos hicimos amigos 15 años. Y he tenido la suerte, después de disfrutar de la compañía casi familiar, de personas a las que admiraba muchísimo, de Jaime Gil de Viedma, yo qué sé, de Octavio Paz, de Ángel González, que ha sido como de la familia. Ten en cuenta que nosotros hemos tenido la suerte de vivir en un momento histórico, cuando empezamos a escribir la gente de mi generación, en la que estaba viva la generación del 27. Tú conocías a Alberti, a Aleixandre, a Damaso Alonso, a Gerardo Diego y demás. Estaba viva la generación del 36, podías conocer a Luis Rosales, estaba viva la generación del 50, podías tomarte un café con Ana María Matute o conocer a Ángel, a Jaime, a Valente, es una maravilla, se le influía todo. Es un momento, yo creo, histórico, desde el punto de vista de la convivencia de generaciones, difícil que se dé otro igual, porque la primera es eso que llamamos la edad, la edad de plata en nuestras letras. Van segundos después del siglo de oro, van segundos después de Cervantes, no está nada mal. Benjamín, Prado, muchísimas gracias por atendernos y bienvenidos a San Roque, de nuevo. Muchas gracias, volveré. Muy buenas tardes. Una alegría volver a estar aquí con todos ustedes. Volvemos una vez más al Aula de Literatura, que es una actividad que, como ya saben, está organizada desde la Delegación Municipal de Cultura de San Roque, a cargo de Ana Ruiz, cuyo empeño en volver a poner en marcha este Aula de Literatura, se lo tenemos que agradecer a ella. Y bueno, como ya saben, el Aula de Literatura se caracteriza por invitar a un gran autor cada mes y en esta ocasión tenemos a Benjamín Prado, que nos va a hablar de su última novela, Todo lo carga el diablo. Esta es su última novela y hablaremos también de otras cositas, de literatura sobre todo. Y bueno, encantada, Benjamín, de tenerte aquí. Encantado de estar con ustedes una noche más. Y bueno, Todo lo carga el diablo es la quinta novela protagonizada por Juan Urbano, un personaje un tanto peculiar, que hablaremos ahora un poquito más de él, y que trata un tema muy interesante. Por favor, Jamin, ¿puedes contarnos un poquito? Bueno, un tema muy interesante de entrada para mí, lo digo porque cuando escribo un libro, la primera pretensión que tengo es la de aprender yo cosas. Y yo quería contar alguna historia de aquellos momentos, una historia que empezase en la época de la República, previa a la República, que llegase hasta nuestros días, y que no le hiciera demasiado caso a la Guerra Civil, porque está ya muy contada. Pensé que de las escritoras, las famosas insombreristas, ya sabía muchas cosas, ¿no? Pues he trabajado mucho sobre María Teresa León, sobre Concha Méndez, sobre María Zambrano, y toda esta gente, ¿no? Pues a Chacel, Maruja Mayo y demás. De la situación, los contenidos de la política y la sociopolítica, de momento, también tenía una idea bastante, en fin, trabajada. Y de pronto, di con el asunto del deporte, el deporte de las mujeres en aquellos años, y pensé, vaya, de esto sí que no sé nada. Voy a investigar a ver qué pasa, ¿no? En el fondo, buscar el tema para una novela es como ir con una cuchara por un buffet, metiéndonos en los platos, y ver a ver qué te apetece tomar y qué no, ¿no? Bueno, encontré un personaje maravilloso, dos personajes maravillosos, en realidad, una mujer republicana, una gran deportista republicana, modelo de la mujer que intentaba lanzar al mundo la república, ¿no? Hay que decir una cosa, lo que pasó con las mujeres en la segunda república el hecho de que apareciera en ese grupo de mujeres brillantísimas en todos los ámbitos es exactamente lo mismo que ocurrió con la generación del 27, eso que llamamos la edad de plata de nuestra poesía. Imagínate cómo serán de importantes si la de oro son Cervantes, Quevedo, Góngora y demás, ¿no? Esto no es como aquel chiste que contaban los argentinos cuando la guerra de las Malvinas, ¿no? Que decían, ¿viste? Para una vez que participamos en una guerra y quedarnos subcampeones, ¿no? Aquí quedar subcampeones era muy importante. Lo que pasó es que no fue una casualidad, no es que nació Lorca en Granada, Rafael Alberti en Cádiz y Luis Cernuda en Sevilla, sino que políticas encaminadas a situar la cultura en el centro de la vida pública, pues, a través de la institución de la enseñanza, de la residencia de estudiantes, desde el Instituto Escuela, del, dice, un club femenino, etcétera, etcétera. Bueno, pues, se fomentó que todo eso ocurriera, ¿no? No ocurrió por casualidad. En el caso de las deportistas, tampoco, porque estas mujeres, casi todas estaban, pasaban por el Instituto Escuela. El Instituto Escuela, la residencia de señoritas, fomentaba la educación de las mujeres, también la de los hombres, pero estamos hablando de la de mujeres, intelectual y física. El mensana y corporesano también eran para ellas. En aquel momento no había federaciones de fútbol, las marcas de las mujeres no se registraban, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, empiezan a trabajar en ese sentido y de ahí, una vez más, y no de la casualidad, pues, sale una atleta como Margot Moles que llegó a competir y a ganar a atletas europeas mucho mejor preparadas, con mucho mejor vestidas, con mejor material, con muchos más años de entrenamiento y demás. Y Ernestina Maenza era más autodidacta, pero Ernestina Maenza estaba, se casó muy pronto, se quedó embarazada muy jovencita y se casó con Enrique Herreros. Enrique Herreros era un personaje muy importante. Enrique Herreros era pintor, uno de los catificaturistas más célebres del diario La Codorniz, junto con esta otra tercera generación del 27, que es la de los humoristas, Gabriel Poncela, Miguel Miura, todos estos que eran geniales. Miura decía, por ejemplo, siempre que él le decía a los amigos, mira, cuando tengáis un... Yo cuando tengo un éxito en el teatro, cuando estreno una obra y el estreno es un éxito, luego entro al Café Fijón cojeando. O sea, un poco por hacerme perdonar el éxito con un poco de pena, ¿no? Entonces, tú cuando te salga algo bien, entra cojeando luego para que no estén celosos de tu éxito y te tengan pena por tu golpe y demás, ¿no? Enrique Herreros es un tipo que, además de eso, es cineasta, actor. La habéis visto, aunque no lo sepáis porque era un súper secundario, la habéis visto en bastantes películas del cine español. Representante de actrices como una chica a la que no conocía a nadie y que él transformó en Sara Montiel y fue su representante durante muchísimos años. Amigo de Buster Keaton, se lo trajo a España a hacer golfos de Roma y demás, ¿no? Y un tío que no acostumbraba a pasar mucho las noches en casa. Vaya. Bueno. Su mujer, Ernestina Maenza, en un momento determinado, lo deja porque está hasta las narices desde que esté ande con una actriz u otra. Y ahí encuentro la explicación de por qué, porque yo no entendía que Bargot Molles entendía que hubiera sido arrancada, le hubiera desaparecido de los análisis porque era republicana, estaba castigada, de hecho, cuando acabó la guerra fusilaron a su marido, a ella le quitaron todas sus marcas, la prohibieron ejercer la docencia, estaba profesora de educación física y sobrevivió haciendo jerseycitos de lana en su casa para gente y realquilando habitaciones. Pero, Ernestina Maenza, bueno, entonces un día dan por la tele un... Bueno, dan por la tele, no, me busco por ahí un reportaje sobre Enrique Herreros que había hecho el cineasta Javier Rioglio. Veo el reportaje, está muy bien y cuando acaba lo llamo. Oye, Javi, acabo de ver tu reportaje sobre Herreros, es fantástico, pero me tienes que explicar una cosa. ¿Por qué nadie dice una palabra de su mujer? Su mujer era una persona muy importante, era la primera atleta española, que es lo que habla la novela, junto con Margot Moles, en ir a una Olimpiada de invierno. Y no a una Olimpiada cualquiera, a la Olimpiada del año 1936 en Alemania, a la Olimpiada del nazismo, con Hitler y los jerarcas del Tercer Reich en los palcos de los estadios y demás. ¿Cómo es que no se dice una sola palabra de Ernestina Maenza? Y Javier me dijo, mira, el hijo que vive, tenía 93 años, no sé si siguiera viviendo, espero que sí, me ha dicho que esa es la condición primera y última. Si se menciona una sola vez el nombre de mi madre, no tienes ni mi permiso ni mis archivos. Y yo pensé lo que pensaría cualquier novelista. Si no quieren que la cuentes, es que es una gran historia, sin duda. Y me puse a contarla, ¿no? Y bueno, como te decía, pues eso me ha servido para aprender muchas cosas de esos años del deporte femenino y a indagar, inventarme con la tercera discordia, porque digamos que Margot Moles es un personaje real del que incluso existe una biografía que está citada en el libro. Ernestina Maenza es un personaje real que he tenido que inventarme porque es que la proscribieron de todas partes, la tacharon de todas partes, ¿no? Y entonces a veces la vida de una persona se puede contar también por todas las cosas que no se saben de ella, ¿no? Si esa persona debería de estar en una foto y no está, tú te preguntas por qué. Si en la esquela de su muerte que publica el diario ABC no aparecen ni su marido ni su hijo, también te preguntas por qué. Si en lugares donde tú sabes que estuvo no se habla de ella, también te preguntas. Se hace una suma de ausencias y te sale el personaje. Y luego yo me inventé un personaje de ficción que es por el que me tenéis que juzgar porque nosotros son históricos, que es la del medio de los chichos, que es Caridad Santa Fe, que cuenta parte de esa historia y cuenta una historia mucho más larga porque después la novela llega hasta nuestros días y digamos es una manera de reflejar cómo cambió para tantas mujeres tanto la vida después las que habían conocido aquella época de Splendor después en una dictadura de 38 años que por lo visto hoy en día le preocupa mucho menos que una declaración de dependencia de 38 segundos a mucha gente pero eso lo hablamos otro día. Sí, es muy curioso esto que estabas tú comentando porque realmente es una de las preguntas que cuando lees la novela te haces de eso Margot Mollet se puede entender que fuera totalmente borrada por ser esa figura tan clara de la república pero lo de Ernestina Maenza pues ahora claro se van entendiendo Explica que las dictaduras y los sistemas opresivos totalitarios la falta de democracia son malas incluso para quienes las apoya porque Ernestina la apoyó la apoyó además digamos si es que tal cosa se puede decir de buena fe digamos de hecho esta no es una novela de buenas y malas porque Ernestina Maenza y Caridad Santa y Margot Mollet en esa parte de la novela son dos personas y fueron toda la vida adversarias deportivas una de ellas casi invencible fueron toda la vida rivales ideológicas y fueron todavía amigas siempre se ayudaron siempre se intentaron echar una mano y ninguna de ellas era el diablo unas tomaron opciones que a mí me pueden gustar más y otras que me pueden gustar menos pero son dos personajes muy enternecedores luego cuando las ves ir a las escenas yo me lo pasé bombardeando las escenas de la cuando llegan allí a Germis Petrichsken que se llamaba como estoy de alemán impresionante cuando van a Germis Petrichsken y claro no pueden competir con unas alemanas de 1,90 vestidas con trajes de neopreno entonces a la pobre Ernestina Maenza en las fotos que hay de ella vestida con una caja dorjita de cuero blanca monísima para ir a un concierto de a las que los pegamoides pero no para ir a unas olimpiadas a competir en ningún lado de condiciones con aquellos bicharracos de hecho salen se caen se levantan se vuelven a caer y llegan hechas unos mixtos a la hay fotos sujetada por dos personas y allí tiene mucha gracia porque Ernestina dice sí la verdad que esto demuestra que el deporte femenino español no está todavía preparado para competir en igualdad de condiciones con otras de Europa pero también demuestra que una mujer española si se cae se levanta y da un mitin ahí estupendo todo esto se ha acabado de los diarios deportivos de la época nos vimos en en la maravilla de la era de internet sí menos mal que sí es verdad que congrega a todos los idiotas del planeta también es verdad que los puedes bloquear y a la gente de fuera no y también es verdad que puedes visitar todas las hemerotecas de todos los periódicos de la historia y leerte el marca de la época que por cierto lo fundó entre otros Ernestina Maenza lo fundaron en San Sebastián la gente que se había ido los partidarios del levantamiento se venía a San Sebastián fundaron un periódico deportivo llamado Marca que aquí sigue y donde Ernestina hizo algunas crónicas de atletismo y de deporte femenino ahora es que incluso hoy en día el deporte femenino ahora parece que se está dando un poco más lo dice lo dice porque has leído en la novela que hay un momento claro la novela llega hasta hoy Sara lo está contando por eso entonces hay un momento que en el bar al que va siempre Juan Urbano que es el bar Montevideo el que sale en todas las novelas de la serie hay un momento que coincidió temporalmente con el instante que yo escribía la novela en que se marchan del bar y un parroquiano que está ahí al fondo de esos que parece que van a rosca en los bares que están todos los días en la misma esquina un parroquiano que se acaba de tomar su cafecito con churros y quién sabe qué más deja el marca abierto y en ese marca viene la noticia de que ha muerto Blanca Fernández Ochoa la única medallista española en un deporte de invierno poco después de haber pedido por favor a la federación que la contrataran de lo que fuese aunque fuera de conserje y no recibir respuesta y se suicidó la mujer en ruina absoluta y bueno pues Juan Urbano dice hombre apenas ver que en este país hayan cambiado tantas cosas esa es la suerte la pena es que todavía tiene que cambiar algunas más y yo soy cero deportista tengo que decirlo para los deportes no me buscan porque no es lo mío pero sí que es verdad que yo en el levantamiento de Coca-Cola antes no te he visto mal ni comiendo tampoco eso se me da genial sí sí pero es verdad que bueno que todavía queda mucho queda mucho por hacer hay otras cosas en la novela que explican también eso por ejemplo como os digo llega hasta ahora la novela que por cierto es una novela que tiene mucho que ver por razones inesperadas escribir una novela es un trabajo en mi caso por lo menos en mi caso de 3-4 años durante el tiempo de nuestras vidas ocurren cosas y ocurren dramas como el que estamos viviendo espero que del que estemos saliendo en estos momentos claro esta novela tiene dos partes que parecen escritas al calor de la COVID nada más lejos de la realidad porque nadie sabíamos ni dónde demonios estaba Wuhan en la época en la que ya está escribiendo este libro una de ellas es el asunto farmacéutico resulta que Caridad Santa Fe está casada digamos con el demonio en cierto sentido aunque es un demonio que la quiere pero de una manera que no se puede querer a nadie porque la posesión y el cariño pues son cosas que nunca pueden ir de la cara y la exigencia de obediencia y de sumisión y el amor pues no son no son lo mismo pero es un chico que es un heredero de una industria farmacéutica aparte muy divertida la novela con la que os reiréis quienes la leáis es todo el relato de la farmacéutica de la época porque claro toda se adaptaba a las necesidades que había después de la guerra pues antiparasitarios porque aquí probablemente había el tripe de piojos que de habitantes en España entonces sacaban antiparasitarios luego llegaba la época de los analgésicos luego llegaba pero toda la publicidad de aquellos años 40, 50, 60 es muy divertida porque todas las medicinas eran el bálsamo de Fierabras del Quijote todas curaban los dolores de cabeza las cefaleas el reuma los dolores menstruales eran buenos para la depresión y algunas incluso para la vista decía que maravilla tiras la pastilla al aire y eres eterno bueno eso no está escrito pensando en la pero sí que es verdad que cuando fue a salir la novela y hubo que retrasarla como todas las cosas en aquel momento porque están las libras cerradas yo le dije al editor oye devuélvemela que le añade una frase al final donde estos oyen hablar de este señor que sueña con forrarse también otra vez más como todas las industrias farmacéuticas sueña con participar en las vacunas porque le han dicho que hay una pandemia y no hay otra cosa de la novela que es un obvio homenaje a las personas mayores personas de edad uno de los enigmas del libro que sigue siendo un libro de misterio como todos los de Juan Urbano o policiaco como lo quieras llamar es qué pasó con Caridad Santa Fe dónde está qué la hicieron cómo es que no se sabe nada de ella ni viva ni muerta si está una cosa o la otra por qué no existen si ha desaparecido hace tantos años por qué no existen certificados de defunción ni noticias de ella ni esquelas ni está en ninguna parte bueno hay una investigación que no pienso contar porque si no es que si os cuento ya la tengo que cobrar y eso y a lo mejor luego no no quería eso hay una investigación que quiere encontrarla pero al mismo tiempo a mí me interesaba mucho en esta novela hablar de personas centenarias en España hay más de casi 50.000 personas de más de más de 100 años y obviamente esto ha coincidido con un momento en el que nos hemos dado cuenta de cómo han maltratado a los estados desde luego el nuestro y desde luego algunas comunidades específicas como la de Madrid a las personas mayores a los pacientes de las residencias geriátricas cómo se han tomado decisiones políticas que los condenaron a muerte eso es absolutamente obvio y yo espero que eso acabe en un tribunal ojalá el momento está acabando con mayorías absolutas para los que cometieron el estopice pero bueno pero antes de eso que eso ya es una una lectura política de la actualidad antes de eso ya había una enfermedad moral ya vivimos en sociedades en las que a las personas no contributivas no se las ayuda si tienes hijos no te ayudan si te dan 100 euros al mes que fíjate que te lo gastas en los primeros 10 pañales y si estás jubilado sale por la televisión la o el ministro de turno diciendo obviamente con otras palabras es que estos tíos no se mueren es que no hay manera claro imagínense ustedes el gasto farmacéutico que esto conlleva imagínense ustedes el gasto de pensiones dejen de vivir y bueno lo siento pero es que es lo que dicen con otras palabras esa enfermedad moral ya estaba ahí y yo quería hablar de eso también de manera absolutamente lateral y de manera simbólica en una novela donde es muy importante la edad de la gente por cierto no hay sociedad civilizada que no haya respetado a sus mayores que no los haya considerado el granero de la memoria colectiva y la sabiduría y de la experiencia aquí los despreciamos hay una anécdota muy curiosa no es exactamente con personas mayores no recuerdo muy bien el nombre de acuerdo porque lo leía hace ya mucho tiempo yo estudié historia trabajé como arqueóloga hace ya bastantes años y había una anécdota muy curiosa sobre una arqueóloga muy famosa antropóloga y demás y le preguntaron cuál era la primera el primer símbolo digamos de civilización no de civilización gran civilización tipo Roma y demás sino de humanidad como tal y la mujer respondió que un hueso curado claro porque en el mundo animal si un un animal se rompe una pata pues sistemáticamente muere está condenado a la muerte no es el caso de de los humanos y nosotros cuidamos a nuestros enfermos deberíamos Agatha Christie por cierto se casó con un arqueólogo decía que cuanto más vieja fuera más le gustaría por pura lógica pero tienes razón estoy absolutamente de acuerdo de contigo lo que nos distingue de los otros bichos es nuestra capacidad de cuidar y de ser cuidados no sé si meter a alguien ahí en una residencia entra dentro de cuidar sé que hay muchas veces que es inevitable y que no soy yo quien para juzgarlo pero sé también que ese bueno pues es que la palabra viejo se ha convertido en un insulto joven es un piropo pero viejo es un insulto a mí me parece que yo que soy amante de los libros de viejo no se me ocurriría llamarlos libros de la tercera edad me va a decir una cursilaría intolerable bueno vamos a seguir además con la tercera edad pasa como con el tercer mundo que eso era un tema de discusión del anterior de la serie que se llamaba los 30 apellidos que la reflexión era oye como hemos creado un planeta en el que aceptamos como absolutamente lógico que haya un primer mundo que somos nosotros y haya un tercer mundo y estén a tanta distancia que el segundo ni existe no hay un segundo mundo y esto es lo mismo existe la juventud la tercera edad y lo otro que es mediana edad porque es una cosa demasiado amplia más tercera edad es una tercera frase es una que eres un marciano ya que ya te queda poco o que sea un piropo el de ah no aparentas la edad que tiene pues bueno Juan Urbano busca desmedidamente en esta novela a Caridad Santa Fe que si viviera en el caso de que viva tendría más de 100 años efectivamente busca su historia reconstruye con su historia la historia del país de todos esos años y de alguna manera demuestra lo que dije al principio de la serie la primera de la serie que era Mala Gente que Camina yo ya dije que era un personaje que iba a hacer un largo viaje consistente en cambiar una sola letra ir de la N del cinismo porque era un cínico a la V del civismo es decir cuando alguien encuentra razones y tareas nobles por las que luchar mejora personalmente luchando luchar por otros siempre por el bien de otros por resarcir a otros de los daños o injusticias que han sufrido siempre te mejora a ti también el amor siempre el amor en todos su más amplio sentido si aciertas pon aquí en querer que el mundo está lleno de lobos ya bueno a veces metemos la pata también y de lobas precisamente al hilo de esto último que has dicho las lobas no casi no hablando del largo viaje de Juan Urbano yo esta es la quinta novela pero leí en una entrevista y tal que tiene planeado escribir diez para mí fue un shock a ver para mí también cuando lo pensé yo necesito saber más o sea la pregunta literal necesito saber más pues porque mi amiga Almudena Grandes está escribiendo una serie de seis vale y pensé como no la voy a ganar ni en talento ni en número de lectores nunca por lo menos el número de libros pero es verdad que a los diez minutos ya estaba diciéndome pero qué bocaza seres tío pero qué boca seres pero ahora lo vas a tener que hacer no luego pasó una cosa yo lo tengo todo calculado sé cuáles van a ser los diez temas no te pienso contar los otros cinco salvo que hagas una buena oferta excepto dinero en efectivo American Express Visa y todo tipo de talones sé más o menos más o menos porque si lo sabes todo es una lata si lo sabes todo es un mecanógrafo pero sé más o menos cuáles son los temas sé los géneros porque desde el principio dije que cada novela iba a tratar un tema de nuestra historia más o menos contemporánea y a bordear a jugar con un género aunque todas son novelas de misterio todas son novelas de investigación todas son novelas las creo que te rías porque Ojo en los humanos es un tipo ocurrente y demás pero bueno Mala Gente Caminar era una novela lo que llamaríamos una novela histórica Operación Gladio era una novela de espías en cierto sentido Ajuste de Cuentas era una novela absolutamente negra Los 30 periodos era una novela de piratas a piratas le llamamos ahora estar en casa con un ordenador navegar también y esta pues era una novela también gótica porque tiene una parte gótica y una parte que tiene mucho que ver con novelas que a mí me apasionan como Janeire o como Rebeca de Azno de Murier Torre y mujer encerrada Misterio de dónde ha ido qué ha pasado tiene algo que ver con eso y demás pero lo único que no había yo es que soy muy de letras entonces lo único que no había echado era cuentas lo había calculado todo pero no había echado cuentas y de pronto un día me senté a pensar y dije pero si tú tardas en escribir una novela cuatro años y tienen que hacer diez la última vez tienes que escribir a los ochenta y me asusté un poquito y llamé a mi editora y le dije obligame a escribir una novela en dos años que es esta iba a preguntar no me lo digas dos veces que te mando un contrato ahora mismo digo mándamelo que la voy a hacer y la hice es la única novela bueno ajuste de cuentas también la hice en dos años y pico esta igual dos y pico que para mí entonces así igual todavía todavía controlo los esfínteres cuando publiqué la décima es mi plan ese es el objetivo yo es que cuando leí lo de diez novelas digo madre mía o sea sobre todo eso porque más o menos quería saber sobre todo el proceso que es algo que hablaremos ahora también sabes que pasa que las novelas tú no tienes que buscar bueno vale yo no soy arguiñano no doy recetas uno puede hacer puede hacer las cosas a su manera y estoy seguro que hay muchas maneras distintas a escribir de la mía y que son mejores pero yo digamos que necesito necesito escribir sobre temas no que voy a buscar sino sobre temas que ya estaban ahí o sea yo no me imagino a mí sentándome así diciendo a ver y ahora de qué escribes busca un tema se podría hacer no pasa nada no estoy diciendo que sea malo digo mi manera a mí me gusta escribir sobre temas que hace mucho tiempo que me obsesionan que están ahí están ahí en la cabeza ¿por qué se te quedan unos temas sí y otros no? ¿por qué te gusta el color verde más que el amarillo? ¿por qué te gustan los chicos altos o los gordos o los bajos o los rubios o las chicas? muchas de las cosas que nos caracterizan que definen nuestra naturaleza no podríamos explicarlas bueno pues eso pasa también con temas que después de ver 700 noticias en un informativo hay una que se te queda y se te queda a lo largo de los años es un tema que te obsesionas sobre el que alguna vez primero no eres escritor luego ya eres escritor y el tema sigue ahí eso tiene una gran ventaja el día que dices oye y sobre aquello que tanto me fíjate por ejemplo yo siempre pensé que tenía que escribir una novela sobre las mujeres de la reposarquía de las mujeres porque siempre me han fascinado yo bueno o sea con mi madre que era un personaje muy importante de las primeras novelas luego no porque me gastó la putada de morirse y la tuve que matar en las novelas también ¿no? pero yo con mi madre hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y me fascinaba y con mi abuela también me fascinaban sus historias la época pública la época de la guerra no sé qué me contaba mi madre que era todo lo contra mí una persona de derechas católica apostólica románica con muy buen discurso con muchas ganas de discutir y muy lista discutiendo y que mucha gente me dice ¿qué personaje tan bonito? y digo pues mira no me piropeses porque me haces una una putada porque en realidad ese no me he inventado nada mi madre tal cual estoy reproduciendo una a una sus palabras además era de Valladolid y hablaba muy bien y demás y yo sabía que en algún momento tendría que escribir algunas novelas relacionadas con esas mujeres que tanto me obsesionaban y con los hombres de alrededor porque vivieron una época en la que además no importa nada no importaba nada no es definitivo que fueran de izquierdas o de derechas porque como te decía a todas vas a afecto Almudena Grande ya que ha salido en la conversación siempre dice que un día su abuela estaba diciendo no porque tal porque no sé qué Josephine Baker y tal y su abuela que era una señora también muy conservadora y tal le dijo ah esa la he visto yo bailar desnuda en un teatro de la grandía pero una vez se dio cuenta de que esas mujeres tanto si eran luego tenían una ideología como tenían otra habían participado en un mundo donde lo que después se convirtió en pecado prohibido acuérdate lo que decía creo que se cuenta en el libro Enrique Jardiel Poncela el autor de Loisa está debajo de un almendro y Angelina el honor de un brigadier y Perú uno ve cien mil virgens y demás y él decía una dictadura es un sistema en el que todo lo que no está prohibido es obligatorio una genialidad extrema yo que soy muy fan de Jardiel Poncela así es pero esas mujeres sí que habían visto a Josephine Baker hablando desnuda en un teatro de la grandía de Madrid y esas son cosas que afectan a tu visión del mundo y a tu idea de la tolerancia también has hablado de que cada una es un género yo tengo que decir aquí ya mucha gente como vienen a verme y al autor sobre todo a que venís a verla a ella ni mucho menos pero yo ya aprovecho yo gano mucho cuando aún no se me conoce yo siempre voy contando ya más o menos me conocen un poco y ya van sabiendo que mi género favorito es el terror y la novela gótica aquí hay mucho de novela gótica y de terror en esta novela muchísimo intencionadamente después leo de todo porque leo de todo pero sí que es verdad que al final lee de todo mientras solo me leas a mí vale lo tendré en cuenta precisamente todo lo carga el diablo es un título pues eso muy sombrío puedes decir no te lo digo no no te lo puedo decir porque es prácticamente no lo digo porque aquí hay gente que va a leer la novela y demás digamos en la última frase del libro se explica por qué se llama todo lo carga el diablo y con los libros de misterio que este lo es en gran medida los libros de investigaciones políticas hay que tener mucho cuidado con qué cuentas porque le puedes arruinar a quien lo esté leyendo o lo piense leer y lo sé muy bien porque yo todas las semanas desde hace muchos años recomiendo una o dos novelas negras en Radio 3 claro siempre me las veo y me las deseo y tengo que hablar como 20 minutos de ellas que es mucho tiempo para hablar de un libro me las veo y me las deseo para contar muchas cosas que den ganas de leer el libro que es de lo que se trata o al menos en mi idea de lo que es recomendar un libro está eso sin contar nada que lo estropee de manera que bueno no te lo voy a contar vale bueno hemos hablado precisamente antes hablando de recomendar libros hemos hablado de Roald Dahl que es uno de mis autores favoritos hemos descubierto nuestro amor mutuo por Roald Dahl sé que es muy difícil recomendar libros bueno en tu caso no es difícil en absoluto no me gusta hacer la pregunta de tus libros favoritos y demás porque para mí sería algo impensable mis libros favoritos míos no 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 por eso digo no me gusta hacer ese tipo de pregunta porque creo que es muy difícil o por lo menos para mí sería muy difícil pero sí que te voy a pedir que nos recomiendes algo que te haya gustado últimamente algún libro que tú tengas de cabecera bueno yo tengo muchos libros de cabecera en el terreno de la poesía por ejemplo desde luego los de Rafael Alderby por supuesto los de el poeta Nueva York de García Lorca pero bueno hay una poeta que me gusta mucho rumana esa maná blandiana que acaba de publicar un libro la editorial Visor donde cuenta un poco la muerte de su marido y tal que me ha gustado me ha gustado mucho así pero estás continuamente estudiando ¿sabes qué pasa? que yo he conseguido una cosa estupenda y es que es que me paguen por leer que es lo que llevo intentando toda la vida al final recomiendo libros aquí abro libros en la radio en las teles en los periódicos en no sé qué y eso quiere decir que todas las semanas me tengo que leer un mínimo de cinco libros mínimo quiera o no quiera y claro leo cosas que están muy bien cosas que están bien continuamente me encantó la última novela de Luis Landero por ejemplo Lluvia Fina y continuamente leo el libro es muy interesante a Benjamín Prado se le nota la pasión por los libros a mí es algo que me encanta así que bueno vamos a seguir con un poquito si nos puedes hablar del proceso de escritura más o menos tú ya has ido contando algo ¿tienes algún tipo de manía algún tipo de ritual? yo soy muy gitano y tengo manías todas absolutamente todas desde escribir siempre con tinta verde siempre absolutamente siempre o sea no me importa dedicar un libro ahora con un bolígrafo azul o negro no con negros nunca pero bueno escribir siempre cerrado siempre escribo cerrado con llave me inquieta mucho pensar que alguien pueda entrar en el cuarto que más te puedo contar no sé porque si escribiera poniéndome la ropa interior de mi mujer no te lo contaría lo que se puede contar es eso no hay manías digamos aparte de las manías son manías como personales que yo tengo digamos tengo todas las supersticiones de reglamento y las que luego me voy inventando o sea soy un tipo que antes de salir a la calle tiene que mirarse los cordones de los zapatos y que vayan todos derechos pero he llegado a perder aviones por estarme poniendo derechos en los cordones de los zapatos pues yo no sé que el avión se va a caer además lo sé y otra serie de estupideces que podría tirarme una tarde aquí diciendo como escritor lo que tengo es mi método y a mí me gusta mucho construirme una especie de angelito que lo tenga aquí un pepito grillo que me diga cosas sobre lo que estoy haciendo ¿qué quiero decir? cuando tú escribes novelas como las de esta serie en las que conviven personajes de ficción y personajes inventados aquí está Marco Moles que es real aquí está Ernestina Maenza que es real aquí está Enrique Herrero que es real y salen muchos aunque sean papeles secundarios reales en otras ha salido Dionisio Ridurejo o ha salido no sé quién tú tienes que aprender de Galdós y Galdós nos enseñaba pues que en una novela de este tipo el personaje de ficción cae como una gota de tinta de la nombra de su vida lo tiñe todo de manera que no solamente tienes que conseguir que el personaje de ficción encaje dentro del del momento histórico que estás relatando y que muchos conocéis porque os estoy contando cosas que habrá personas que lo haya vivido gente que la conozca que ha leído y demás tienes que conseguir que encaje sin chirriar y también tienes que conseguir que los personajes históricos se acuerden de que están en una novela y por lo tanto actúen como personajes de novela y demás para conseguir todo ese proceso tienes que documentarte muchísimo muchísimo el proceso de documentación es muy largo luego tienes que hacer un proceso de selección de esa información y luego tienes que hacer un proceso de destilación la escritura se parece mucho a el escritor es como el químico que fabrica un perfume que lo que hace es coger kilos y kilos de pétalos de una flor los reduce a una gota de perfume que te pongas tú detrás de la oreja con la muñeca y que a su vez recuerde esa flor auténtica de alguna manera Galdós lo explica muy bien dice explicando como la literatura no consiste tanto en contar cosas sobre ti como cosas sobre quienes te lean no conocía esa cita y me encanta de eso se trata no, eso no es una cita eso lo digo yo lo que dice Galdós lo dice mejor dice escribir es trasplantar una flor tropical al frío norte el frío norte es el lector y la flor tropical tiene que crecer ahí es decir si yo lo que quiero es transmitir una emoción cuando escribo de lo que se trata no es que yo te diga lo emocionado que estoy sino que te emociones tú si yo escribo que llueve tú tienes que sentir que te mojas si no soy un mal escritor y de esa magia porque la literatura también es es magia de alguna manera que afecta a nuestras sensibilidades y a nuestro conocimiento de nosotros mismos porque encontramos en las palabras de los demás maneras de explicarnos cosas sobre nosotros pues para eso nos hemos inventado la literatura como nos hemos inventado las canciones los cuadros las películas que emocionen al lector sí para olvidarnos de que somos un bichito mortal sí para no olvidarnos yo utilizo la literatura que ha pasado en la pandemia pues que se ha crecido muchísimo el índice de lectura en España que se acuerden que no sea esto como Santa Bárbara que solo la recordamos cuando truena ¿por qué? porque estábamos hartos de levantarnos por las mañanas y contar muertos y decir hoy 10 más hoy 100 más hoy 50 más bueno pues escuchabas una canción leías un libro y ya eras otra persona que estaba en otro sitio el arte en general la música el cine la literatura como vía de escape digamos todos hemos sufrido el confinamiento algunos hemos salido mejor nos hemos salido peor ¿ha afectado el confinamiento a la creatividad al proceso de escritura? bueno yo creo o sea no sé que es cierto ahora de empezar a hablar de que ahora hablan de nueva normalidad pero eso solo va a afectar a los que ya eran normales antes o sea no estáis que no afimilaros el coronavirus yo creo que la literatura necesita distancia entiendo que ahora habrá mucha gente corriendo querer ser el primero que haga una novela sobre el coronavirus o un poema sobre el coronavirus pero no van a ser los mejores porque la literatura necesita distancia perspectiva meditación reflexión conocimiento extremo de aquello de lo que vas a hablar no una idea y las cosas cuando están demasiado cerca no se ven hay que alejarlas un poquito para verlas como cuando vamos a un museo ¿qué hacemos? nos alejamos un poquito del cuadro para verlo mejor si te pegas a él lo es peor por lo demás los escritores que yo conozco tienen todos un pazo dedos de los pies y intestino delgado son personas normales y por lo tanto como a todas las otras personas les ha afectado yo creo nos ha afectado a todos el encierro se nos ha parado el motor ahora tenemos que volverlo a arrancar y lo mismo que tenemos una sensación todavía con prudencia desde luego una sensación de felicidad de regreso a nuestras vidas de alegría por aquellos que han sobrevivido y tristeza infinita por muchos que han muerto y además han muerto en soledad sin sus seres queridos al lado que no los han podido casi ni enterrar es una cosa que le tiene tan ganas de llorar realmente es una cosa terrible yo le he visto pasar a gente muy cercana pues creo que también puede ocurrir que todo esto que hemos aprendido si es que hemos aprendido algo que eso está por ver y a la vista de algunas cosas y pura gente empieza a dudarlo seriamente pues todo lo que significa aprendizaje todo lo que significa la vacuna de recuerdo de recordarte que este país tiene un poder cultural una potencia cultural extrema que nuestros dos únicos petróleos son reales bueno aquí hay petróleo pero no petróleo para comprarse el Manchester United seguramente son el turismo y la cultura que en el fondo son lo mismo si lo piensas diez minutos y no olvidarnos que este es el país de Cervantes es el país de Quevedo y de Góngora y de Picasso y de Lorca y de Alberti y de Falla y de Marujamayo y de Finn en fin es un país con una potencia cultural extraordinaria espero que ahora se den cuenta y la cuiden un poquito más que no sea un un jarrón chino como lo es en tantas ocasiones porque es lo que nos caracteriza y porque es lo que luego nos define dice Balzac el autor de la comedia humana que las novelas cuentan la historia privada de los países y esa frase es una frase mantra que durante toda la serie de las diez novelas se mantiene ¿qué quiere decir Balzac? que la novela la literatura creo que se podría extender cuenta la historia no de unos hechos no de unos acontecimientos no de unas situaciones determinadas en el tiempo sino de el grado en que todo eso que ocurrió afectó a determinadas personas de determinado lugar en determinado momento y eso es lo que tiene que contar la literatura en la realidad puerta a puerta apellido a apellido y como eso es imposible tiene que hacerlo de manera simbólica cogiendo tres personajes por ejemplo Morgoth Moles en Estina Meza y Caridad Santa Fe y utilizarlas como si fueran muñecas rusas en las que vas metiendo y metiendo y metiendo otras mujeres otras historias y en sus peripecias lo mismo vas metiendo otras para simbolizar una época un momento una situación una manera de ser ¿qué pasa? que cuando son novelas de este tipo tú me preguntas ¿cómo lo haces? hombre tienes que tener cuidado con todo porque si tú a un personaje real dices Enrique Herrero se encendió un cigarrillo pues te tienes que leer una biografía de 200 páginas de Enrique Herrero para ver si Enrique Herrero fumaba o no o si era asmático y nunca hubiera porque además vivimos en la época de internet todo el mundo vigila todo el mundo esto es el gran hermano y si tú dices Enrique Herrero fumó y fumaba nadie te dice nada pero si no fumaba te cae la del pulpo te caen 500 a los dos minutos diciendo ¿cómo puede ser desconocer que Enrique Herrero? bueno estas cosas y así todo tienes que tener en cuenta que los personajes reales tienen vienen con una mochila y tienes que respetarla y lo mismo tienes que conseguirlo los personajes inventados actúen de manera verosímil dentro de la situación en la que las sometes ¿no? todo este proceso de investigación que estás diciendo por ejemplo esto de leer una biografía para un simple apunte de si fumaba o no fumaba por poner el ejemplo yo para escribir ajuste de cuentas que es un libro así me tuve que leer los dos tomos de memoria de Mario Conde que son así y además está zumbado ese tío la pregunta iba por ahí ¿realmente eres de los que disfrutas este periodo de investigación? mucho, muchísimo porque ahí yo soy Juan Urbano ahí lo divertido es que el investigador soy yo y los hallazgos además son muy emocionantes cuando estás buscando un pequeño detalle que para ti es muy relevante aunque luego la novela ocupe dos líneas pero para ti es muy relevante y lo encuentras por fin es muy emocionante cuando una cosa te lleva a otra por ejemplo la reconstrucción para mí en esta novela la reconstrucción del personaje de Ernestina Maenza ha sido una maravilla porque era imposible no había nada nada tú entrabas en internet y de Ernestina Maenza había las tres mismas cosas que era de Lucena Córdoba que fue una de las dos primeras atletas españolas y una voluntad de invierno y su piel a la muerte poco más no había prácticamente nada entonces reconstruir ese personaje leer decenas de libros cientos de artículos y demás para ir poco a poco haciéndome una idea espero que bastante aproximada de lo que fue el personaje para mí eso ha sido muy emocionante claro ahí Juan Urbano soy yo y el que se lo pasa bien soy yo no él luego él viene se coge la novela y se lleva a la chica eso suele pasar con los personajes sí sobre todo a mí tenía aquí una pregunta de cuánto de Benjamín Prado hay en Juan Urbano no yo soy bastante más guapo que él y mucho menos ocurrente porque a mí me gusta a mí me pasa una cosa me gusta que los personajes de las novelas se note que son personajes de novelas por eso tiene algo de novela negra hay gente que me dice joder Benjamín Prado es que tus personajes son todos listísimos y yo claro dicen cosas ingeniosísimas yo porque los personajes de novela me gusta que sean de novela negra los personajes de novela negra nadie habla como ellos tú lees a Raymond Chandler que le consideramos el gran maestro de la novela policiaca y su detective ¿no? Philip Marlowe claro es un tipo que dice estoy deseando encender un cigarrillo y entrar en la habitación donde están los amigos para contribuir a enrodecer el ambiente coño nadie habla así de ninguna de las maneras ¿no? pero tú entiendes muy bien lo que quiere decir y te gusta porque tienes la sensación de que estás viendo de que estás viendo un cuadro no una foto de que es algo que tiene una creación literaria detrás de manera que yo no sé en qué nos parecemos Juan Urbano y yo pero a mí me gustaría mucho parecerme por ejemplo en esta novela a Isabel Escandón ¿no? Isabel Escandón yo juego en la serie y voy a seguir jugando a trasladar personajes de una novela que en una de las novelas en este caso ajuste de cuentas eran un personaje digamos bastante bueno no era secundario Isabel Escandón estaba bastante presente ¿no? no era protagonista estaba muy presente y sobre todo digamos era era una de las malas de la historia pero una mala no porque ella fuera mala sino porque había tenido a veces esos deseos de prosperar de subir en la escala social que te llevan a cometer disparates ¿nos suena de algo? gente que toma lo que no debiera gente que hace lo que no es legal gente que quiere imitar a otros envidia se va metiendo se va metiendo y al final acaba en la cárcel y a mí me hacía ilusión dos cosas en esta novela y ahora te voy a explicar cada una por qué una me hacía gracia hacer el trabajo porque claro cuando tú es que es una serie tened en cuenta que una serie de 10 novelas al final van a estar separadas por 20 años se tiene que notar esa evolución se tiene que notar que el personaje envejece el personaje tiene la obligación de mi ilusión es que os lo llevéis a casa que cojáis el libro y ese libro esté en vuestra casa cuanto más gente con mi libro en la mano vea luego más contento me voy a estar de haber venido pero si está en vuestra casa si le hacéis sitio en la mesa si lo invitáis entonces tiene que envejecer con vosotros a la vez que vosotros igual tiene que pasar incluso un proceso biológico y se tiene que notar todo aquello que me ayude a ejemplificar el paso del tiempo por favor no me vale aquí que ha sido bueno los dos Isabel Escandón digo ¿y si coge un personaje que en otra novela primero ¿y si coge a Juan Urbano que en las primeras novelas era un tipo absolutamente descreído del amor de la pareja decía que el no te digo ya de la convivencia decía pero que es esa tontería de que el roce hace el cariño el roce lo que hace son las rozaduras como los zapatos estaba divorciado no quería ni mucho menos en la vida en común y detrás y en el amor mucho menos digo ¿y si en esta novela le pongo a ser el tío más enamorado de la historia? es un amor de novela casi rosa porque esa parte del libro es casi una novela romántica el amor de muy gótico también eso sí pero sí también hay un claro es un personaje casi vikensiano en el sentido casi de Charlotte Brown muy de fin monónico ese amor que siente o a lo mejor es que el amor siempre es decimonónico no lo sé segunda pregunta claro va a ser muy raro ese tipo que era tan cínico y que de pronto está tan enamorado capaz de cualquier cosa de aguantar cualquier cosa de esperar lo que sea claro me acuerdo en ajuste de cuentas él estaba bastante enamoriscado de 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 Isabel Escandón pero Isabel Escandón jugaba con él nunca pasó nada y el tío se quedó con las ganas ¿no? ¿y si ahora hago otro cambio traigo a Isabel Escandón a esta novela y la traigo de mala a buena la convierto en la heroína de la novela es más porque me estás preguntando cómo las hago te arriesgas a que te lo cuenten es más ¿y si esta novela que está hablando de mujeres admirables de mujeres que lucharon contra y si en esta novela Isabel Escandón le va quitando un poco el puesto a Juan Urbano acaba siendo ella decisiva en la resolución del caso en el esclarecimiento de algunos de los misterios que plantea la novela y de alguna manera la va quitando a poco bueno pues todas esas cosas que se te ocurren de vez en cuando luego son muy importantes a la hora de ir escribiendo la novela porque te tienes que atener a ellas ¿escribes con un guión muy muy claro o vas dejando? yo tengo que saber qué va a pasar qué os quiero hacer qué voy a contar qué quiero simbolizar con ello cuando empecé la serie dije que el problema de España no era que pasáramos las páginas de libro de historia soy que hacerlo porque si no avanzamos sino que a veces las arrancábamos y que esta serie de novelas iba a poner páginas arrancadas en el sitio donde las quitaron todo eso todo eso que lo tengo en cuenta cuando cuando estoy empezando a a trabajar también en el sentido en el que me preguntas tiene que estar tiene que estar en primer plano tengo que saberlo tengo que saber exactamente qué cómo para qué y cómo va a terminar si no sé dónde está la diana no sé dónde tengo que esperar tengo que saber pero dicho eso lo más divertido es lo que se todo lo demás lo que se te ocurre sobre la marcha eso que un día estás en casa y de pronto dices sí y sí el tío claro qué maravilla y tal y pegas un salto allí como si hubieras metido un gol por la escuadra eso es lo más divertido y por eso te decía antes que si no serías un mecaneógrafo de ti mismo así eres un escritor porque y luego también o sea en la escritura de novelas pasan cosas una novela es una escritura muy larga es un proceso muy largo son muchas horas y a veces y eso ocurrió con Isabel Escandón por eso está aquí porque ¿por qué está Isabel Escandón? porque ha pegado un salto ya que usted dé cuentas a todo lo que carga el diablo porque se lo ganó porque es uno de esos personajes que cuando estás escribiendo se revelan van cogiendo una dimensión que tú no esperabas tú esperabas que fueran personajes absolutamente secundarios y el personaje te dice no venga yo yo para secundaria no he venido a mí no me das más papel en la obra o ahí te quedas y te obligan de verdad yo sé que esto suena a veces un poco demasiado pero palabra de honor es que es así como ocurre exactamente así entonces yo pensé si yo quiero ser justo con Isabel Escandón en otra novela le daré no ha sido en la siguiente pero ha sido en la próxima lo mismo que estoy seguro que el inspector San Segundo que es ese policía que resuelve digamos en aquellos momentos de una investigación en que tú sabes que si no es un policía en el que lo hace no es verosímil que tiene ya que entrar tienes que llamar a la policía tiene que entrar a un investigador poner los medios de los de los cuerpos de seguridad del estado para resolver eso que no puedes resolver tú como si fueras un superman yo sé que ese San Segundo que a lo tonto a lo tonto va rimando cebolleta sé que va a haber un momento que va a terminar casi coportagonizando una novela porque se lo ha ganado el tío al final en cada novela me rasca un poquito más me quita unas paginitas más y tal y creo que eso es muy bonito también hay que dejarse entusiasmar por las novelas incluso por lo que estás escribiendo tú ten en cuenta que si no no la acabas si tú no tienes la convicción de que esta novela es absolutamente imprescindible que se escriba de que además si no la escribes tú se va a cabrear contigo y de que a vosotras y vosotros os hace falta leerla que os va si no tienes esa convicción en la cabeza no lo haces bueno al menos yo no lo hago no sé otros lo harán o otras no lo sé yo desde luego sería incapaz quedan cinco novelas así que todavía tienes oportunidad San Segundo ¿qué consejos le darías a un escritor que quiere empezar? que no acabe nunca que no se conforme nunca que tenga mucha fe porque la fe igual a mí dentro de las catedrales me importa menos que la arquitectura pero fuera me importa mucho hay que tener fe en las cosas porque porque muchas veces en la vida nosotros sabemos todas y todos a veces hay más gente dispuesta a hacerte un agujero en el barco que ayudarte a remar mucha gente dice sí como todos y tal bueno tienes que tener mucha fe tienes que leerlo todo podía haber dicho mucho no he dicho todo lo bueno lo mal y lo peor para no ser un descubridor de mediterráneos y tienes que enseñar mucho tienes que enseñar mucho porque en la opinión de los demás es donde encuentras de alguna manera el valor de lo que haces y hoy en día cuentan con una ventaja enorme que yo no tenía que era la ventaja de internet porque yo antes escribía cinco poemas y los llevabas a unos amigos y luego no sé qué y luego los leías en público un día luego publicabas uno en un pequeño fanzine de 200 ejemplares hecho a mano luego igual colocabas en una revista una pequeña antología hoy todo eso lo pones en un blog y de pronto si tienes suerte hay miles de personas que lo pueden en Instagram donde sea que me parecen herramientas muy interesantes y que vuelvo a lo de antes de eso y no de la casualidad ha surgido pues una generación de escritoras y escritores jóvenes muy interesantes que se han dado a conocer en ese mundo de las redes y que ya tienen ese lenguaje de las redes y demás que yo no lo tengo ni me interesa porque soy más analógico tengo redes y todas esas cosas pero no tengo el lenguaje de las redes en mi obra ni lo tendré porque no es mío pero sí que es verdad que sobre todo en poesía se ha dado mucho la generación no voy a decir generación porque eso era no es el nombre que tienen todavía igual más adelante si se lo dan pero sí que es verdad que hay una serie de autores que no que han surgido pero sí que han tenido el lanzamiento total a través de Instagram si se han dado a conocer bueno es que si no si no te conocen no te pueden valorar y luego pues quedarán las y los mejores y nosotros desaparecerán que no se pongan nerviosos todas aquellas personas que envidian el éxito ajeno yo adoro el éxito ajeno me encanta ver que la gente le va bien por la misma sensación que estoy en una playa y me encanta ver a la gente feliz a otra gente le molesta que haya gente jugando a mí me parece un espectáculo muy bonito la felicidad ajena y no pasa nada es que hay gente que está sufriendo mucho porque tienen mucho éxito los jóvenes y se meten conmigo porque dicen que soy como el padrino y yo no soy nada pues tendré la suerte que les haya gustado lo que escribo que le vamos a hacer pero quiero recordar ya que hemos hablado de ella que lo hemos hablado antes en la foto fundacional de la generación del 27 la de Sevilla pues ahí está Lorca ahí está Alberti ahí está Jorge Guillén ahí está Damaso Alonso ya Damaso Alonso ya no lo debemos tanto como a los otros tres ahí está José Bergamín a este ya lo debemos un poquito menos ahí está Juan José Domenchina a este ya no lo debemos nada ahí está Joaquín Romero Murube a este ya no sabemos ni quién es es decir había más gente de la que ha quedado luego el tiempo ha hecho su selección lógica la gente no es tonta la gente reconoce perfectamente quién es Juan José Domenchina y quién es García Lorca perfectamente sin ningún problema y quedan los mejores y con esto pasará igual así que no no se ponga nervioso nadie que esté sufriendo por el éxito de estas jóvenes pero los hay y jóvenes los hay los hay a ver tú tienes la suerte de ser de una generación que pudo conocer personalmente a grandes como Alberti a mí eso es algo que me estaba hablando antes con las compañeras de la tele de aquí de eso exactamente claro cuando yo empecé a escribir yo era íntimo amigo de Rafael Alberti pero podía ir a hacerle una entrevista a Gerardo Diego a su casa o conocer a Damoso Alonso y a sus hijos dedicados o a Jorge Guillén o a Rosa Chacel o a Maru Jamay o personajes que hoy en día me imagino que parecen ya remotos ¿no? pero es que además estaban vivos los autores del 36 y uno conocía a Luis Rosales que es un gran poeta por cierto ¿no? y te voy a estar en un café con él y estaban vivos éramos íntimos amigos y hemos sido íntimos amigos de todos los de 50 de Jaime Gil de Viedma de Ángel González bueno una maravilla ¿no? no sé si ha habido otro momento de la historia en que hayan convivido generaciones tan brillantes todas vivas y yo en eso considero que he tenido una suerte extraordinaria realmente extraordinaria no lo cambiaría no sé a mí me dices ahora que vuelva a tener 30 años digo no porque perdería todo eso yo soy poco envidiosa si en general pero eso lo envidio mucho te he visto que te estabas poniendo un poco verde de hecho sí 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 porque me parece me parece increíble sí es increíble a mí a veces tan increíble a veces yo me lo digo yo fui 15 años amigo de Alberti parecía un tipo recortado de un manual de literatura echado a andar por la calle ¿por qué? pues quién lo sabe no sé la vida la suerte yo tenía muchísima suerte en encontrarme gente extraordinaria que me ha ayudado me ha ilustrado me he reído con ella hasta morirme he tomado copas he disfrutado y nunca me he olvidado de quiénes eran tú sabías quién era Ángel González tú te podías estar con Ángel González tomando cuando llegaban las 6 Ángel decía coño Laura Hemingway se tomaba su primer whisky tú podías estar pero sabías perfectamente que era el tipo que había escrito palabra sobre palabra sin ninguna duda y no te digo con Alberti y los demás ya hemos visto bueno Benjamín Prado escribe novelas escribe poesía escribe aforismos escribe ensayo todo se le da bien pero no me llames artista multidisciplinar te lo pido por favor llámame pluriempleado que es más nuestro más español no, lo que quiero es que me cuentes el secreto como das a todos los panos y todo sale bien tengo varios secretos los que se puedan contar bueno, por ejemplo estoy casado con una azafata de Iberia y entonces cuando estás casado con una azafata pues te ves como mucho 3 o 4 días por semana con lo cual convives poco y tienes tiempo para escribir yo cuando se marcha la echo de menos pero me froto las manos también y ella era lo mismo conmigo naturalmente segundo yo creo que a lo mejor puede tener algo que ver con el mundo portátil en el que vivimos porque yo en un aparatito así llevo mi casa mi biblioteca mi bibliografía mis libros mis manuscritos y todo y al final ¿dónde escribes? pues escribes en hoteles en naves en aviones en salas de espera y demás eso hay muchas horas porque son muchas horas de pronto tercero yo salto de género entonces no me veo escribiendo un libro de poemas acabándolo y empezando a escribir otro como hacía mi amigo Mario Benedetti que pues lo publicaba tantos no me imagino acabando una novela como contaban de William Takeray el autor ni más ni menos que de la hoguera de las vanidades que decían que se había impuesto una disciplina mediante la cual escribía 3.400 palabras diarias y la llevaba a efecto hasta tal grado que si acababa una novela en la palabra 3.237 empezaba otra pues yo no me veo a mí diciendo y así fue como caridad Santa Fe tal punto y aparte capítulo 1 en una aldea del norte de Galicia pues no sinceramente no me veo capaz pero me encantaría hacerlo yo sería si fuera capaz de tener la fecundía que tenía Galdós o Dickens o Baroja que escribían una novela detrás de otra lo haría pero no puedo entonces me ayuda de pronto escribir un ensayo de pronto bueno la poesía siempre está por ahí en la cabeza digamos pero a ponerme con ella en serio o me ayuda a hacer una obra de teatro o bueno pues así me limpia un poco es como son como los los limpiaparabrisas solo que en la cabeza es muy difícil para ti o es muy diferente difícil no es la palabra perdón es muy diferente pasar de de la escritura de novela a la escritura de poesía bueno tienen sus códigos distintos su código de circulación distintos sus normas y es como cuando escribes poesía y algún amigo te pide que le escribas una canción tú sabes que estás entrando en otro lugar que ya tienes otras normas ya tiene que haber un estribillo ya tiene que haber un ritmo determinado ya tiene que haber una serie de claves que no tienen por qué estar en un poema o pueden estar pero y algunas si están lo empeoran realmente y esto es lo mismo tú sabes que cada género tiene sus códigos sus normas y luego está tu manera de entender ese género pero sabes que pasa que yo siempre escribo a partir de una idea digo quiero escribir sobre esto y quiero contar esto y quiero cambiar la idea de esto que tiene la gente porque se escribe para eso para qué le llaman heruda a una cebolla redonda rosa de agua hombre para que no vuelvan a saberte las ensaladas igual en la vida para que le llaman heruda a unas tijeras pequeños ríos amarrados pájaro que vuela por las peluquerías pues para que tú no vuelvas a ver nunca en la vida unas tijeras igual antes y después de haber leído ese verso para que describe Paul Valéry el autor del cementerio marino el ruido del mar como ese tumulto análogo al silencio el tumulto y el silencio pueden ser análogos y luego escuchas el mar y dices sí puede ya cambió tu idea de las cosas evidentemente no vas a ser tan cretino que luego estés en un chiringuito en la playa y digas cariño qué hermoso es este tumulto análogo al silencio que hay en estas espaldas me darías como gilipollas pero tu idea memorable por decirla así del sonido del mar ya cambió y el de las tijeras y el tal bueno yo sueño con que los libros que escribo en los libros que escribo ocurra eso ocurra en la poesía en alguna metáfora en alguna imagen y ocurra en la novela en algún concepto que tú después de leer esta novela espero primero que te entretengas porque yo reivindico la literatura como entretenimiento porque todo esto puede ser una maravilla pero si se os cae de las manos y para mí el lector bueno soy ese lector con ojeras el mejor el que tenía que ir a currar al día siguiente me dice un capítulo más que esto está muy interesante yo veo la lectora el lector con ojeras es el que más me gusta si además os enseña algo que no sabíais además de entreteneros e intrigaros perfecto y si además de eso consigue cambiar vuestra visión o añadir a vuestra visión otra mirada que es la mía sustentada en una investigación concreta sobre un hecho concreto pues miel sobre hojuelas todo eso lo piensas y entonces a partir de esa idea que implica todos estos condicionantes lo que nunca me ha ocurrido y esto ya no te lo podría explicar ni aunque me apuntes con un kalachnikov a la cabeza no sé por qué sé que va a ser un poema o que va a ser una novela o que va a ser un plato no tengo ni la más remota idea sé que me viene la idea con el género pero no me digas por qué se me ocurre algo y digo y van unidos esto va a ser un poema o aspira a ser un poema luego unos te salen y otros no te salen o se me ocurre ni siquiera he dudado a veces en una idea entre si era una idea de un relato o de una novela nunca me viene ya entero ahora si me preguntas por qué pues por la misma razón que el verde es mi color favorito es decir ni idea bueno yo no sé usted yo seguiría toda la tarde sí pero tiene que haber alguna diferencia entre dar una charla y tomar rehenes o sea igual esta gente tendría una vida y tal yo seguiría aquí encantadísima escuchándote pero ya para terminar sí te voy a pedir que nos leas un poema que lea un poema vale por si vos estás hablando de novela pues ahora leemos un poema es algo especial para ti me lo has dicho antes y he pensado no sé si ni se lo voy a saber leer bien ni porque pasa una cosa tengo que decir una cosa bueno me voy a dar un poema en el que hablo de Rafael Alberti he escrito muchos poemas sobre Rafael Alberti incluso escribí una pequeña plaqueta que se llamaba lo que canté y dije de Rafael Alberti jugando con lo que canté y dije de Picasso de él y en diferentes momentos estos son una esto es una poesía completa y además de tener una poesía completa gracias a vosotras a vosotros tengo la suerte de que mis libros se vayan reeditando ¿qué pasa? cuando los libros se van reeditando yo soy muy tiquismiquis y hay un versito que no me gustaba del todo una idea que yo creo que no quedó del todo clara una estrofa facilona que no sé qué y tal entonces la reescribo 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 la gente que hace tesis sobre mí me detesta porque claro acaban la tesis y salgo yo con el mismo libro sobre la que he hecho la tesis reescritos seis poemas añado poemas nuevos hago de todo realmente le hago de todo estoy diciendo todo esto a nivel preventivo porque este poema que se llama La lámpara de Alberti esto pertenecía a un libro que se llamaba Cobijo contra la tormenta del año 1995 y este poema yo lo cambié muchas veces porque ese libro tuvo bastantes ediciones luego se publicó dentro de una antología llamada Ecuador que eran creo no sé si mis cuatro o cinco que también a su vez tuvo cinco o seis ediciones y yo las fui reescribiendo reescribiendo y cuando llegué a esta poesía la seguí reescribiendo de manera que no sé lo que voy a leer pero de lo único que me acuerdo es de que aquí se mencionaba San Roque porque cuando yo conocí a Rafael íbamos de viaje yo tenía un cochecito muy humilde un cochecito de decimos sexta mano con matícula de Pontevedra y que entre sus características estaba que no tenía suelo debajo de mis pies no tenía suelo tenía los pies en los pedales todo el rato de hecho llegabas a los sitios se bajaba Alberti y la gente decía coño que mal está la poesía en España mira del coche que se acaba de bajar Alberti y tal y entonces él quiso en un momento determinado ir a recuperar los sitios de su infancia los sitios de su Cádiz sus lugares donde le habían pasado las cosas cuando era joven y que había perdido durante los 38 años del exilio 24 en la Argentina y 14 en Roma en Italia y entonces íbamos pues un día íbamos a ver Algodonales y otro día íbamos a ver Bejeri y otro día íbamos a ver por supuesto el puerto Cádiz Algeciras y todo esto y tal en Marcos de las Fronteras estuvimos en muchísimos sitios en Bolonia bueno fuimos a un montón de sitios y aquí también a San Roque a San Roque también naturalmente entonces yo me acordaba de que en este poema salía San Roque porque fuimos a mirar Rafael quería mirar quería mirar el humo de las refinerías decía tenía esas cosas yo quiero ver el humo de las refinerías decía y tal y es lo único que me acuerdo del poema que no he vuelto a leer en mil años de manera que voy a leer un poema que no sé qué dice pero esperemos que diga más bueno se va a la Lámpara Galverti todos aquellos años yo podía atravesar los muros volver contigo a la ciudad de Antonio Machado entrar al huerto de San Juan de la Cruz al monasterio de Becker muy despacio el orden de la nieve asumía la forma de las cosas yo dije eso es tu poesía a la pequeña habitación de Lorca por quien aún guardabas una dulce una oscura amistad más allá de la muerte bueno estoy contando otros viajes porque aparte de Cádiz pues fuimos a ver la huerta de San Vicente de Lorca íbamos al monasterio de la Beruela donde Becker escribió las cartas desde mi celda íbamos a Segovia a la tumba de la mujer donde Machado daba clases y desde donde proponemos la república desde el balcón íbamos a Soria a ver la tumba de la mujer niña y demás íbamos al huerto de San Juan de la Cruz íbamos a un convento de Ávila a ver un dedo incorrupto Santa Teresa yo le decía macho menos mal que eres comunista me tienes todo el día en una iglesia y así era por eso hablaba primero de estos otros ¿te acuerdas de las horas en el salón de Luisa leyendo cada tarde durante meses a Rubén Darío la luz azul de la piscina el golpe apagado de cuerpos en el agua subiendo hasta el balcón y las palabras llenas del ruido de los árboles y tú siempre decías huye del sectarismo que mirar hacia un lado no haga invisible el otro denuncia la injusticia planta cara al silencio y haz que jamás olviden lo que hoy no quieran ver que tus poemas sean siempre dos cosas ellos y una oda al lenguaje confía en ti no dejes que lo que ha sucedido cambie lo que recuerdas ocupe su lugar lucha por la alegría evita esa manera de ser indestructible que es estar ya roto y deja que te quieran para saber quién eres nada está más lejos del triste que su piel recuerdo una mañana en San Roque mirábamos los grandes petroleros y el humo en las torres de las refinerías hablabas de Rimbaud de sus monedas de oro de nuestro viaje hacia ninguna parte me dijiste al que sabe dónde quiere llegar el camino de siempre sabrá cómo llevarlo a lo desconocido y así es como siempre he intentado escribir bueno está muy bien tener un poema en el que salga San Roque Alberti era mucho más tramposo aquí sale San Roque de verdad Alberti en sus recitales yo voy verdad más de 125 recitales al año y llegaba a los sitios y estaban rotados entonces él leía voy a leer tres poemas del martirio español y leía un poema de Antonio Machado o mejor dicho de Antonio Machado sobre el orca el famoso se le dio caminar entre fusiles aún de madrugada cortar el campo frío aún con estrellas de la madrugada y luego leía Vientos del pueblo de Miguel Hernández y Vientos del pueblo de Miguel Hernández claro sabéis que tiene ese momento que tiene una exhortación murcianos de dinamita aragoneses de casta no sé qué datado frutalmente propagadas navarros no sé cuánto bueno dice un poco de todo y tal le digo así con la manera salmódica de Alberti y un día estaba con él él lo tuneaba el poema y un día estaba con él creo que en Ibiza y de pronto dice el tío murciano es de dinamista aragoneses es de casca de casta cómo ha cambiado la palabra casta no sé cuánto ibicencos de valor y digo oye fíjate que te he oído veces leer ese poema yo no recuerdo que dijera y me dice no si él no lo dice pero yo vaya donde vaya lo coloco y a la gente le encanta no veas cómo me aplauden o sea que el tío le tuneaba el poema yo juro que aquí salió San Roque de verdad doy fe doy fe bueno lo dicho seguiríamos aquí toda la tarde noche yo encantadísima muchísimas gracias Benjamín muchísimas gracias a ustedes a mí me encantaba hacerte la cena del sofá aquí en San Roque muchísimas gracias a ustedes un día más por estar aquí con nosotros les emplazo para la siguiente cita del aula de literatura José Cadarzo que será el 15 de julio será tendremos contaremos con la presencia de Javier Sierra y bueno hasta entonces muchísimas gracias abrimos ahora el turno de preguntas por si alguien quiere preguntar algo a Benjamín que ya ven que es un encanto es súper accesible así que aprovechen y pregunten muchas gracias perdón ¿se lo escucha? sí, sí, está bien ahora decía que no era buena venja por lo escrito y por lo que va a escribir me gustaría saber si de todas las anécdotas que se puedan contar que le ha ocurrido con Sabina con el propio Alberti y tal ¿ha sacado un poema una historia un relato o da para una novela si lo ha hecho o tiene pensado hacerlo y si realmente va a contar la verdad? bueno la verdad no se cuenta nunca porque te echan de casa eso todo el mundo lo sabe ¿no? no, ha escrito muchas cosas claro en el caso de Sabina escribió un libro entero que se llamaba Romper una canción contando como escribimos juntos el disco Vinagre y Rosas y como nos fuimos por ahí a Praga a escribir y luego luego a nos fuimos a Tenerife y por ahí a Rota también y tal luego escribimos libros juntos otro libro que se llama incluso La Verdad donde contamos como hicimos junto con Leiva otro disco suyo que se llama Los Miego Todo o sea que le he contado mucho de Alberti he escrito mucho también y de hecho publiqué un libro que se titulaba A la sombra del ángel contando mi relación con Rafael o sea que eso está contado en libros de prosa casi de memorias digamos una mezcla de memorias y ensayos y luego lo que salen es en poemas siempre escribe uno poemas sobre donde salen los amigos y los maestros y demás es muy difícil por mucho que quiera ser analítico y yo quiero serlo y reflexivo y por mucho que es verdad que considere entre las principales funciones de lo que escribo que cuente cosas sobre quienes lo van a leer pero claro no puedes librarte de ti como ese famoso poema de Gil de Viedma en el que llega a su casa y se habla diciendo pero que eres un desgraciado un borracho me traes a casa borracho todos los días y se está hablando a sí mismo de alguna manera ahí está sí sí hay que hombre yo creo que además hay cosas que la gente quiere saber tú tienes que saber que entender qué partes de tu vida va a querer saber quien lea y qué partes de tu vida pueden servir como ejemplo o de la vida de otros porque ahora a mí me cuenta Sara una historia que me interese y se la robo inmediatamente eso sí aviso salvo que Sara sea también poeta y lo que vaya a escribir en un poeta más suyo por ejemplo yo pregunté ¿lo vas a usar? es que me encanta eso mira a los novelistas nos pasa una cosa y es que tú estás en un bar y se te acerca alguien y te dice hombre mi vida eso sí que es una novela y yo siempre suelo responder y además lo pienso tiene usted razón señora tiene usted razón señor lo que pasa es que hay que saberla contar pero no cabe ninguna duda que en la vida de casi todo el mundo hay elementos para escribir una novela sin ninguna duda de hecho Juan Urbano es profesor de lengua y literatura pero Juan Urbano lo que tiene aparte de eso y es de donde salen sus novelas donde es el profesor de lengua y literatura la primera sí empezó por una investigación sobre Carmen Laforer y una escritora supuesta escritora perdida llamada Dolores Serma que había escrito un libro en el que denunciaba el robo de niños a los republicanos después de la guerra y demás todas esas historias eso es una investigación literaria digamos ahí era profesor pero es lo que tiene es una empresa de biografías a la carta que existen están en internet a mí me han ido a dar una vez me fue uno alguien que llevaba una web de estas de escribir biografías a la carta fue a la feria del libro y me dio una tarjeta y yo pensé ¿qué ha querido decirme este señor? era muy misterioso la gente de pronto pensamos es que la historia de mis abuelos estaría bien contarla o de mis padres de mi hermana de quien sea y tal a la gente le pasan cosas incluso para hacer una pequeña edición que luego puedas regalar en navidades a la familia o repartir por ahí Juan Urbano tiene una de esas empresas y sus casos salen de ahí de que hay gente que le cuenta historias entre muchas ideas que piensa oye pero lo que pasa es que ¿qué ocurre con Juan Urbano? que siempre investiga más de lo que quiere el que le pide que investigue y saca por ejemplo en este caso pues el personaje que le encarga recuerde recupere investigue desentierre la vida de su madre de caridad santa fe pues va a descubrir que a lo mejor personas a las que tenía criminalizadas como su propia madre como el hijo de la auténtica Ernestina Maenza que tenía por vista la suya por el día que se la mencionara a lo mejor eso no es como él creyó y personas a las que tenía santificadas como su padre a lo mejor resulta que no era el ángel de la historia sino el demonio hay que leer la novela para saberlo pero bueno pues esa es la esa es la cuestión entender que la vida de la gente puede ser siempre materia de escribir una novela o un poema es más debe de serlo acuérdate lo que decía Baudelaire que es el padre de la poesía moderna uno de ellos afortunadamente ¿no? se puede ser o no ser cualquier cosa en la poesía dice pero lo que no puede ser es no ser contemporáneo es decir tú tienes los radares puestos y atiende lo que le preocupa lo que le pasa a la gente a mí me intriga mucho lo que pasa y cómo hay personas a las que se elimina de la historia eso me inquieta mucho no me gusta yo quiero mirar lo que hay debajo de la tachadura siempre y de los lápices rojos de los sensores y mi última pregunta bueno mi última pregunta aquí quizá en otro momento le haga otra ¿qué tal Sabina? ¿cómo va? Sabina se nos encierra a todos gracias muchas gracias ¿alguna otra pregunta? aprovechen que es un momento único bueno pues si no tenéis más preguntas os damos las gracias por haber venido muchísimas gracias a todos por mantener el distanciamiento social hacer la cultura segura llevar vuestra mascarillita y por ese aplausito tan bonito como vais a dar ahora mismo muchas gracias aplausos 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 aplausos